Y que onda guaches, hoy les quiero traer un video especial para el canal, así que espero les ayude mucho. El video es sencillo y hablo de por qué Brasil nos volvió a millar como cada año que pasa. Este video te abrirá los ojos y te servirá muchísimo para el video que se viene el martes, en el cual te enseñaré lo que esta gente hace para estar a un nivel muy pero muy superior a nosotros. Con esto no me refiero a que nosotros no tengamos nivel, lo tenemos, pero por costumbres pendejas es que estamos así. Primero que nada voy a responder a todas esas personas que dicen que nuestras regiones tienen casi el mismo nivel que los de Brasil, que a lo mejor no era nuestro día, que a lo mejor tuvimos mala suerte. No te voy a negar que el factor suerte existe en los tornados, pero una cosa es tener mala suerte en una sala y otra cosa es que te violen en 6 salas. Además los mismos equipos estuvieron jugando skins muchos días antes e incluso en las skins se veía un nivel muy superior. Y no te lo estoy diciendo yo, le pregunté a Block que es un jugador que estuvo en ellas. Él me dijo que desde un inicio empezaron a liderar que están enfermos, es decir que juegan demasiado. Incluso me dijo que los admira mucho y eso es algo admirable de él. Si un jugador que participó en ellas dice que esa gente está a otro nivel, ¿por qué tú sigues creyendo que tenemos el mismo nivel? Desde allí estamos mal, hay que dejar de ser tan agrandados. No estamos al mismo nivel de Brasil, no estamos ni cerca de ellos, simplemente tienen un nivel de juego superior y punto. Dejemos de creernos los mejores cuando no lo somos. Si acaso somos los que más boca abrimos y los que menos hacemos. Ahí sí somos los mejores, para toxiquear, para mandar a soporte, para filtrar números, para presumir un PP, para robar cuentas. Ahí nadie nos gana, ¿cierto? Rían, pero es solo un torneo, ¿por qué la viven tanto? Déjame decirte que si eres de las personas que aún en pleno casi 2021 piensan que los videojuegos no dejan nada, eres muy bobo por no decir otra palabra peor. En estas competencias ya no es un jueguito, sino una profesión. Si tú eres de esas personas que estuvo tirando en estados a nuestra propia región, posiblemente tienes envidia. Dime a quién no le hubiera gustado jugar ese torneo con casi un millón de personas viéndote. Entonces deja de envidiar, los criticas porque no has logrado lo que ellos hacen. Ay, rían, pero yo la semana pasada le gané un PP a mi primito. Felicidades, crack. Eres una máquina, posiblemente un prodigio, porque jugadores de PP casi no hay, ¿verdad? Eres único, crack. Mientras tú jugabas un PP, ellos ganaban 6 millones de pesos mexicanos, 300 mil dólares. Porque así como viste que éramos los tokens de los brasileños, incluso el último lugar se llevó sus 200 mil pesos mexicanos. 10 mil dólares. Ay, ya no suena como un simple juego, ¿verdad? No sé si te diste cuenta, pero al inicio de las partidas, entre las 6 partidas, hubo como 20 enfrentamientos de 4 vs 4. De un equipo de Latam y un equipo brasileiro. ¿Y sabes cuántos ganamos? Cero enfrentamientos. Ni siquiera fuimos capaces de ganar un enfrentamiento de 20. ¿Aún sigues pensando que fue suerte? Déjame decirte que si tú enfrentas a una persona 20 veces y no le ganas ni una, puede ser que simplemente no sea suerte. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que ni siquiera durábamos 10 segundos en enfrentamiento. Quiero que mires el click que está en pantalla. Se enfrentan 4 vs 4. Norte vs Brasil. ¿Cuántos segundos duró el enfrentamiento? Como 10 segundos y así fueron la mayoría de todos los enfrentamientos. ¿Aún sigues pensando que no fue nuestro día? Abre los ojos y mira la diferencia del nivel. Que si seguimos así, el año que viene no vamos a servirles ni de token. Incluso nos matarán a G18 o peor. A lo mejor piensas que no fueron los mejores de nuestra región a representarnos. Pero créeme que todos los que estaban allí es por algo y no por palancas como algunos dicen. Si tú los criticas tanto, ¿por qué no estás allí si las inscripciones son totalmente gratis para llegar a esas finales? Simplemente los brasileños tienen un modo de juego superior a nosotros. Y es lo que te enseñaré en mi próximo video. De hecho he hablado con un jugador de Liga de Brasil y créeme que aprendí mucho. De igual manera le preguntaré a los jugadores que más estuvieron destacando en nuestra región para que ese video que les traeré el martes sea demasiado bueno. Bueno, mucha gente me pregunta por qué no estoy en Liga o por qué dejé de participar. Y bueno, yo actualmente no estoy en Liga porque dejé de jugar. Pero cuando recién inicié mi primera y única vez que participé en Liga, incluso llegamos a presenciales y destaque en modo solitario de esa Liga. Allí mandaban a sus 12 mejores jugadores en el modo ráfaga. La primera vez que participé gané la partida. La segunda vez maté a 6 y quedé en segundo lugar. Es decir que de supuestamente los mejores 12 jugadores de México, me llevé 6 en una partida de 12 personas. Este año que viene les prometo subir 10 veces más mi nivel como jugador para volver y participar en Liga y ganar algo. Hablando de ganar, te quiero regalar el próximo pase élite y 3 lentes de aló que saldrán muy pronto. La persona con más likes en un comentario ganará un pase élite y dos lentes de aló. La segunda persona con más likes ganará un pase y unos lentes de aló. Así que deja tu comentario y ojalá tengas muchos likes. El conteo de los likes será hasta el 2 de diciembre a las 12 del mediodía. Así que mucha suerte. Mañana no les podré subir video ya que este video es más importante. Y nada guache, nos vemos hasta el próximo video. Yo creo que muchos chicos del Brasil tenden a ser mucho más agresivos, ¿sabes? De ir para encima mismo, dar bala y es eso. ¡Distroy que esta noche hay versus contra Katsuki! ¡Pero dejemos los versus, caray! ¡No nos dejan nada! ¡Vamos por los torneos! ¡Para aprender, para mejorar, para refinar estrategias! ¡Que el versus, que el versus, que vamos! ¡Vamos por el torneo de acuerdo a las escuadras! ¡A ruchar, a poner pared y quemar granada, caray! Exactamente, Javier, de nuestro lado. También hay que poner de nuestro lado. No seamos honestos, nosotros también hay que comenzar a fomentarlo. Vamos a comenzar a ver si es que podemos terminar por echar la mano. Porque lo cierto es que al cierre de otro nuevo año, del 2020, el resultado sigue siendo el mismo de Brasil en contra de Latinoamérica. Javier, nuevamente Latinoamérica se ha visto superada por el poderío brasileño. Se ha visto, pues vaya, tímida o expectante a veces en algunas instancias. Donde lo único que puede hacer es sentarse y ver de lo que termina por hacer los equipos brasileños por acá. Por tremenda guerra que se armó al principio. Todos buscando la mayor cantidad de bajas. Y mira que nos buscaron primero los equipos latinoamericanos. Nos utilizaron de toque, mi hermano. Vamos a ver. Porque nuevamente los chicos de Brasil han dejado la vara bastante, bastante alta. Y tú lo mencionabas en el pasado. No vamos a ver si ahora sí dejamos los versus. Vamos a ver si ahora sí dejamos el jugar salas prediseñadas con bastante vida. Con paredes infinitas, me importa poco. Ahora sí hay que comenzar a practicar a cómo se juega verdaderamente en el competitivo. De todos los jugadores, lo que pegan los brasileños es una maldita locura. O sea, yo por más que quiera decir, vamos, la tama, hay posibilidades. No hay manera. O sea, estamos lejos de este nivel. Hay que ser totalmente honestos. Nos queda grande enfrentarnos a los equipos de Brasil. Brasil, pero no porque nos falte corazón, no porque nos falte ganas, no porque nos falte intentarlo. Nos hace falta todavía esa calidad. Y la verdad es que, a ver, en Brasil hay demasiado apoyo. Hay que ser totalmente honestos. Los tipos van un paso adelante. Nos tienen algunos años ya de experiencia. La TAM llegará porque sí, claro, que va a llegar en algún momento cuando las cosas todavía estemos un poquito más arriba y sigamos creciendo. Y, por supuesto, este tipo de torneos nos enseñen todo este tipo de cosas porque seamos totalmente honestos, Cantor. Sí. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y qué mejor manera de aprender que nos pasen por encima como nos están pasando por encima. O sea, es una planadora que se llama Brasil, ¿no? Y abajo estamos todos nosotros ahí recibiendo cómo van.